Me pasé la noche entera estaqueado en el sillón Viendo amasijarse a los sopranos Ya los dedos del amanecer husmean mi balcón Se me hizo tarde tan temprano Estoy pensando que no me vendría mal Afeitarme un poco, que me importe menos todo Por las venas machucadas de esta agónica ciudad Corre tormentosa mala sangre Bataclanas desquiciados, pistoleros de ocasión Vos te es asubilis, buenos aires Estoy tratando de despabilar antojos De irme donde mis tristezas se puedan reír un poco Pero soy un monigote cuando vos te vas tan lejos Desde el día en que me echaste a cascotazos de tus besos Desayuno, pan duro, cuando no encuentro cianuro Corro hasta mis penas, que me sacan dos cabezas Y vuelvo con la lengua afuera y desayuno Pan duro, cuando no encuentro cianuro Corro hasta tu ausencia, que se prueba tus zapatos Tu perfume y tus medias Se derrama la mañana, yo diría que esta es la situación Pésima, pero desmejorando No me asusta tu lindura Lo que no pienso es viajar Hasta vos con pasaporte falso Estoy tratando de cerrar asuntos pendientes De darle un buen portazo al mundo Y que dará la intemperie De las mesas servidas De los platos rotos de la vanidad De las glorias enanas Del precio que siempre vamos a pagar Pero soy un cachivache cuando no te tengo a mano Desde el día en que me echaste a carterazos de tus labios Desayuno, pan duro, cuando no encuentro cianuro Corro hasta mis penas Que me sacan dos cabezas Vuelvo con la lengua afuera Y desayuno, pan duro Cuando no encuentro cianuro Corro hasta tu ausencia Que se prueba tus vestidos Tu perfume y tus medias Tu perfume y tus peces